Explorar los orígenes de Adidas nos lleva a principios del siglo XX, a un pequeño pueblo en Baviera, Alemania fue aquí donde un joven zapatero llamado Adolf Dassler sentaría las bases de lo que se convertiría en una de las marcas de ropa deportiva más emblemáticas del mundo. Nacido en 1900, Adolf Dassler tenía una pasión por la artesanía, y una fascinación por los deportes comenzó su viaje de zapatería en el lavadero de su madre, donde elaboraba a mano zapatos deportivos utilizando cualquier material que pudiera encontrar. En 1924, Adolf se asoció con su hermano mayor, Rudolf Dassler, y juntos establecieron una empresa de calzado conocida como Gebruder Dassler's Chufabrik, o la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Los hermanos Dassler tenían diferentes áreas de especialización, con Adolf enfocándose en el diseño y la producción, mientras que Rudolf manejaba las ventas y el marketing sus habilidades complementarias les permitieron crear zapatos deportivos innovadores que rápidamente ganaron reconocimiento entre los atletas. El gran avance para los hermanos Dassler se produjo durante los Juegos Olímpicos de verano de 1936 celebrados en Berlín. Adolf convenció al velocista estadounidense Jesse Owens para que usara sus zapatos con púas hechos a mano, lo que ayudó a Owens a conseguir cuatro medallas de oro, y atrajo la atención internacional hacia la marca Dassler. A medida que su reputación crecía, los hermanos Dassler expandieron su negocio, y se mudaron a una fábrica más grande continuaron innovando, introduciendo nueva tecnología y materiales para mejorar el rendimiento deportivo. Sin embargo, las tensiones entre Adolf y Rudolf comenzaron a aumentar. Alimentadas por sus diferentes personalidades y enfoques empresariales los hermanos tenían visiones contradictorias para la empresa, lo que llevó a una relación tensa que eventualmente conduciría a una división permanente. La ruptura final sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando tanto Adolf como Rudolf fueron reclutados por el ejército alemán. Mientras servían, los hermanos se encontraron en bandos opuestos, y fueron capturados por diferentes facciones esto marcó el final de su asociación. Después de la guerra, Adolf regresó a Herzogenaurach, el pueblo donde todo comenzó, y decidió restablecer su empresa de calzado, la renombró Adidasler Adidas Sportschufabrik en 1949, combinando su apodo y la primera sílaba de su apellido. Adidas rápidamente recuperó su impulso y continuó innovando en la industria del calzado deportivo. El diseño característico de tres rayas de la marca, creado en 1952, se convirtió en un símbolo reconocible de calidad y rendimiento. Una de las contribuciones más significativas de Adidas al mundo deportivo se produjo en 1954 durante la Copa Mundial de la FIFA. La selección alemana, con botas Adidas, logró una inesperada victoria sobre la muy favorecida selección húngara. Este evento, conocido como el Milagro de Berna, solidificó la reputación de Adidas como líder en calzado de fútbol. A lo largo de los años, Adidas amplió su gama de productos más allá del calzado, incursionando en prendas de vestir y accesorios el icónico logotipo de trébol, introducido en 1972, representó el compromiso de la marca con la calidad y el estilo. En la década de 1980, Adidas enfrentó una feroz competencia de nuevos jugadores en la industria de la ropa deportiva para mantenerse a la vanguardia. La marca adoptó colaboraciones con atletas, músicos y diseñadores, creando colecciones únicas y de moda que atrajeron a una audiencia más amplia. En 1990, Adolf Dassler falleció, dejando atrás un legado de innovación y excelencia deportiva. Sus hijos, Horst y Gert, continuaron dirigiendo la empresa y construyendo sobre la visión de su padre. Hoy en día, Adidas se erige como una potencia mundial, reconocida por su compromiso con el rendimiento, la sostenibilidad y el estilo. La marca continúa superando los límites e inspirando a atletas y entusiastas de la moda por igual. La historia de Adidas es de perseverancia, innovación, y la búsqueda de la grandeza desde una pequeña operación de zapatería en un pueblo alemán hasta un fenómeno mundial, el viaje de Adidas es un testimonio del poder de la pasión y la dedicación. Mientras miramos hacia el futuro, Adidas sigue comprometida con sus valores fundamentales mientras adopta nuevas tecnologías y tendencias con cada nuevo producto y colaboración. La marca se esfuerza por inspirar a atletas e individuos a seguir sus sueños y alcanzar la grandeza. A lo largo de los años, Adidas ha mantenido su fuerte presencia en el mundo del deporte al asociarse con los mejores atletas de diversas disciplinas desde el fútbol hasta el baloncesto, el tenis y la carrera, Adidas ha patrocinado a algunos de los nombres más importantes del mundo deportivo. El fútbol siempre ha sido un foco clave para Adidas, y la marca ha establecido asociaciones de larga data con clubes y equipos nacionales de renombre las icónicas botas de fútbol Adidas Predator, introducidas en 1994, revolucionaron el juego con su diseño innovador y control superior del balón. En la cancha de baloncesto, Adidas también ha dejado una huella imborrable desde el legendario Karim Abdul-Jabbar hasta superestrellas modernas como James Harden y Damian Lillard. Adidas ha sido un aliado de confianza para los jugadores de baloncesto que buscan rendimiento y estilo. El compromiso de Adidas con las prácticas sostenibles también ha sido una prioridad para la marca con iniciativas como Run for the Oceans y Parley for the Oceans. Adidas ha estado a la vanguardia del movimiento ambientalista, utilizando plástico oceánico reciclado para crear nuevos productos, y crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestro planeta. En los últimos años, las colaboraciones han jugado un papel significativo en el éxito continuo de Adidas en asociación con diseñadores de alto perfil y sellos de moda. Adidas ha entregado colecciones únicas y muy solicitadas que trascienden el mundo de los deportes, y resuenan con el consumidor consciente de la moda. Pero el impacto de Adidas se extiende más allá de sólo los atletas, y entusiastas de la moda la marca ha estado profundamente involucrada en iniciativas comunitarias, apoyando programas deportivos de base y empoderando a las personas a través de los deportes. El espíritu de competencia y la búsqueda de la excelencia están arraigados en el ADN de Adidas desde el patrocinio de grandes eventos deportivos hasta el fomento de estilos de vida activos, Adidas ha desempeñado un papel en la inspiración de las personas para superar sus límites y vivir sus pasiones. A medida que la tecnología continúa avanzando, Adidas se mantiene a la vanguardia de la innovación desde la introducción de la amortiguación Boost hasta el desarrollo de las partes superiores PrimecNit. Adidas se esfuerza constantemente por mejorar el rendimiento deportivo a través de sus productos. De cara al futuro, Adidas no muestra signos de desaceleración con un enfoque en la sostenibilidad, el rendimiento y el estilo, la marca está preparada para continuar dando forma al futuro de la ropa deportiva e inspirando a los consumidores de todo el mundo. La historia de Adidas es de perseverancia, innovación, y una búsqueda implacable de la excelencia desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo alemán hasta convertirse en una potencia mundial. Adidas ha dejado una huella imborrable en las industrias del deporte y la moda. A medida que reflexionamos sobre la historia de Adidas, se nos recuerda el poder de un sueño, y el impacto que un solo zapato puede tener en toda una industria la visión, y el compromiso de Adolf Lassler con la calidad han sentado las bases para una marca que sigue influyendo e inspirando a generaciones. El atractivo atemporal de Adidas radica en su capacidad para reunir rendimiento, estilo e innovación desde la pista hasta las calles. Adidas sigue siendo un símbolo de excelencia atlética, y una declaración de moda que trasciende las tendencias. El viaje de Adidas no se trata solo de una marca, se trata de los atletas que confían en sus productos, los diseñadores que traspasan los límites de la creatividad, y las comunidades que se benefician de su apoyo. Juntos, han creado un legado que seguirá dando forma al futuro de la ropa deportiva. Mientras celebramos la historia de Adidas, y el impacto que ha tenido en el mundo, recordemos que en el centro de esta marca está el compromiso de empoderar a las personas, fomentar las comunidades e inspirar grandeza. Desde los campos de juego hasta las calles de la ciudad, Adidas se erige como un símbolo de pasión, dedicación y la búsqueda de marcas personales. La historia de Adidas está lejos de ser un over, y te es una narrativa que continúa evolucionando, impulsada por los visionarios y atletas que se niegan a conformarse con algo menos que la grandeza. Así que, encajemos nuestros zapatos, rompamos límites y abracemos el espíritu de Adidas juntos, podemos superar los límites de lo que es posible, y encarnar la verdadera esencia del deporte y el estilo. A medida que avanzamos, recordemos el legado de Adidas y el impacto que ha tenido en el mundo del deporte y la moda celebremos los triunfos, aprendamos de los desafíos y sigamos escribiendo el próximo capítulo de esta notable marca. La historia de Adidas es un testimonio del poder de un sueño, la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del deporte es una historia que seguirá inspirándonos, motivándonos y uniéndonos a todos. Ya seas un atleta, un entusiasta de la moda, o simplemente alguien que aprecie la calidad y el estilo, la historia de Adidas es una historia que nos pertenece a todos es una historia que nos recuerda que nunca dejemos de empujar, nunca dejemos de crear, y nunca dejemos de creer en el poder de nuestros sueños. Así que, unámonos y celebremos el legado de Adidas abracemos el espíritu del espíritu deportivo, la búsqueda de la excelencia y las posibilidades ilimitadas que tenemos por delante. La historia de Adidas no es solo una historia, IT es un viaje que continúa desarrollándose con cada paso que damos, cada objetivo que logramos y cada nuevo horizonte que conquistamos entonces, sigamos avanzando juntos, mientras honramos el pasado, abrazamos el presente y damos forma al futuro. Esta es la historia de Adidas, una historia que inspira, motiva, y trasciende es una historia que nos recuerda que con determinación, pasión, y un impulso implacable para tener éxito, todo es posible. Y así, mientras reflexionamos sobre la notable historia de Adidas, llevemos adelante el espíritu que ha definido esta marca continuemos persiguiendo nuestros sueños, rompamos barreras y demos forma al mundo a través de nuestra propia pasión y dedicación. La historia de Adidas es nuestra historia, a historia de triunfo, resiliencia, y la búsqueda de la grandeza así que, encajemos nuestros zapatos, demos ese primer paso, y continuemos creando nuestro propio legado en los pasos del notable viaje.